El envenenamiento masivo y la caza llevaron al quebrantahuesos al borde de la extinción a mediados del siglo XX. Hoy en día la población más importante de Europa se encuentra en los Pirineos, con unas 200 parejas. Desde 1995 la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos trabaja para la conservación de la especie y sus ecosistemas. En 2013 puso en marcha el proyecto ONLIFE para su reintroducción en Picos de Europa, un espacio Red Natura 2000. El proyecto fue un éxito y en 2022 comenzó el proyecto ONLIFE Pro Quebrantahuesos para reforzar su población y reintroducirlo en otros sistemas montañosos de España. La gestión forestal de la vegetación, que regularmente se lleva a cabo bajo los corredores de los tendidos eléctricos, genera zonas de pastos que son aprovechados por el ganado y usados por los quebrantahuesos en la búsqueda de cadáveres para su alimentación. Por ello, con el objetivo de prevenir el riesgo de colisión de estas aves con los tendidos eléctricos, Red Eléctrica ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, mediante el cual la Fundación ha cedido los más de 3 millones y medio de geolocalizaciones de quebrantahuesos que tiene registrados desde 2006, que han permitido a Red Eléctrica identificar los tramos de los tendidos eléctricos más frecuentados por las aves y elaborar un plan para señalizarlos. Siguiendo esta metodología con la que se consigue reducir el riesgo de colisión en un 70%, en 2022 se balizaron 82 kilómetros de tramos potencialmente peligrosos, en 2023 se están balizando 160 kilómetros y en 2024 se terminarán de balizar otros 120 kilómetros y se seguirán analizando los datos para continuar señalizando los tramos más críticos para las aves. En 2008 se aprobó una normativa para la prevención del riesgo de colisión de la bifauna con los tendidos eléctricos en zonas de especial protección para las aves, que solo es de aplicación para los nuevos tendidos. Sin embargo, Red Eléctrica definió un plan voluntario más ambicioso para señalizar todos sus tendidos en las zonas de especial protección para la bifauna. Y actualmente más del 30% de los tendidos eléctricos de la compañía situados en ellas están señalizados. Por ello este convenio con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha permitido reforzar aún más el compromiso de Red Eléctrica con la biodiversidad y en especial con la bifauna y crear una metodología eficiente para la conservación de una especie amenazada, que está siendo replicada por diferentes administraciones públicas y entidades privadas. En definitiva, con este tipo de actuaciones se reducirán los riesgos en la Red Natura 2000, además de beneficiar a otras especies con pautas de vuelo similar como los buitres y grandes águilas. Gracias. Gracias. Gracias.